Y va de nuevo Michoacán, a remachos Hicieron brincar el cerco, llevaron a cabo un plan Pensaban tumbar al jefe para ocupar su lugar La envidia llenó sus mentes y los llevó a traicionar José y Ramón, dos hermanos, vecinos de Michoacán Llevaban un cargamento, con hierba de calidad Traían la orden de brincarla, el jefe esperaba guiar Nosotros hacemos todo, solo migajas nos dan ¿Qué te parece mi hermano? Si les cambiamos el plan Nos quedamos con la carga, luego vamos a gozar En un retén federal, se ligan a un capitán Jefe le hacemos un trato, porque nos deje pasar Le entregamos al de arriba, luego nos deja escapar Usted se gana un ascenso y dos socios pa' tratar Está bien, el trato acepto, yo los voy a acompañar Yo les limpiaré el camino, hasta Tijuana no más Pero del bulto que llevan, me entregarán la mitad José y Ramón se miraron, creyeron sinceridad Más nunca se imaginaron, que aquel noble capitán Del jefe ya era su socio, y al panteón fueron a dar Si quieren tumbar al jefe, esperen su funeral Los puestos que algunos tienen, no son fácil de ocupar Piensa bien en lo que tienes, no te dejes engañar Y no te pase algún día, lo que a José y su carnal Estoy clavado en la cruz del olvido Con su indiferencia, con su desamor No sé qué pecado le debo al destino Que me está cobrando con tanto rencor Aquí estoy llorando entre copas de vino A ver si la arranco de mi corazón Pero a cada trago su rostro divino Se aparece siempre diciéndome adiós Si le di la mitad de mi vida Porque me lastima con tanto dolor No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma o partírmela yo Si le di la mitad de mi vida Porque me la quita, porque se largó Dime Dios, cómo diablos la olvido Porque ni mil tragos me borran su amor Y a remachos A ti sido triste queriéndola tanto Mezclando mi llanto con tragos de alcohol Todavía no entiendo lo que estoy pagando Mi único pecado es amarla un montón Si le di la mitad de mi vida Porque me lastima con tanto dolor No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma o partírmela yo Si le di la mitad de mi vida Porque me la quita, porque se largó Dime Dios, cómo diablos la olvido Porque ni mil tragos me borran su amor Y va de nuevo, cachos El corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y de corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción ¡Arre machos! Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te probaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clavel Ya no ¡Arre machos! Quisiera saber ¿Qué pasa con tu vida? Mi corazón no olvida Nuestros lindos momentos Si a tu corazón No ha llegado el olvido Que aún siguen siendo mías Las noches de tus sueños Mándale un suspiro Mándale un suspiro a mi corazón En el ocaso de mi vida Aún estoy loco Por verme en tus ojos Amándote a ti Ni la distancia Ni el tiempo Han logrado Que deje el pasado Y me olvide al fin Si a tu corazón No ha llegado el olvido Y aún siguen siendo mías Las noches de tus sueños Mándale un suspiro a mi corazón En el ocaso de mi vida Aún estoy loco Por verme en tus ojos Amándote a ti Ni la distancia Ni el tiempo Han logrado Que deje el pasado Y me olvide al fin Celebremos señores con gusto Este día de placer Tan dichoso Que tu santo Te encuentre gustoso Y tranquilo Tu fiel corazón Vive, vive feliz En el mundo Sin que nadie Perturbe tu mente Y pondremos un laurel En tu frente Con el oro Y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles Que los ángeles canten en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer Tan dichoso Que tu santo Que tu santo Te encuentre gustoso Y tranquilo Tu fiel corazón Solamente un recuerdo Ha quedado De la infancia Que al fin Ya pasó Celebremos este día Tan dichoso Tus amigos Tus parientes Y yo Me da risa Cuando pasas Muy cogidita del brazo Con alguien Con alguien Que ni por chiste Se me puede comparar No trates De presumirme Con un tipo Tan barato Dios los cría Y ellos se juntan Dice así El viejo Referar Puedes hacer Lo que quieras No me importa Ni tantito Cuando yo tiro Una chancla No la vuelvo A levantar Tu sabes Que te conozco Como mula Descarriada Toda la queda Picones Es porque Picada Esta No te das cuenta Que ya pasaste De moda Si un día Te quise Fue por Equivocación Por eso Al verte Con un tipo Tan barato Que en vez De enojo Risa Me causan Los dos Puedes hacer Lo que quieras No me importa Ni tantito Cuando yo tiro Una chancla No la vuelvo A levantar Tu sabes Que te conozco Como mula Descarriada Toda la queda Picones Es porque Picada Esta No te das cuenta Que ya pasaste De moda Si un día Te quise Se fue Por equivocación Por eso Al verte Con un tipo Tan barato En vez De enojo Risa Me causan Los dos En la ciudad En la ciudad De Morelia A causa De la amapola Murieron Tres judiciales Voy a contar Voy a contarles La historia Los mataron Dos mujeres Para proteger La droga En un retén La manejan Dos cinco Corrieron Decían que a pedir Refuerzos Yo creo que Era por el miedo Eran vecinas De un pueblo Llamado Villa Madero Y no quisieron Ser pobres Pues les gustaba El dinero Se metieron A la mafia Por no Conocer El miedo En esa tierra Tarasca Que sirvió Como escenario Mataron A la más grande En compañía De un hermano Y la otra Anda por Tijuana Entregando El contrabando De un hermano Y la otra En compañía En un hermano Y la otra En un hermano En un hermano Que sirvió Háblame de ladito, no te me acerques tanto Tienes un olorcito, que ya me tienes harto Y si te me retiras, a lo mejor te aguanto Ponte desodorante, que el dolor ya no salga Y llévate un garrote, por si un perro te ladra Bañate más seguido, cállate bien la espalda No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, se me quite el apetito Lávate bien los pies, líjate bien el callo Lávate bien los dientes, con dolor me desmayo Bañate más seguido, no dures más de un año Córtate bien el pelo, peínate con cepillo Trállate bien el cuello, lo tienes renegrido Lávate las rodillas y también el tobillo No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, se me quite el apetito No te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, no te me acerques más No te me acerques más, se me quite el apetito No te me acerques más, no te me acerques más En un club de Chicago, conocidos colombianas Tenían de todo en la mesa, se veía que estaban pesadas Tomaban vino del bueno Y las líneas no faltaban Eran los zacatecanos, los que las acompañaban También le pegaban duro atrás Ni uno se quedaba entre tequila y perito De la noche disfrutaban Todos estaban contentos, cuando sonó un celular Era el del zacatecano, que le querían avisar Que por allá andaba un rata Que lo quería de nadie Se levantó el zacatecas, le cortó tiro a su fierro Y le gritó entre la gente ¿Acaso me tienes miedo? ¿Para qué me hables de frente? Pinche rata de agujero El que ande en este negocio Tiene que andar bien al tiro Pues nunca faltan los ratas Para negociar contigo Pero esta vez la fallaron Mientras la banda tocaba Corridos de contrabando Para alegrar a los compas Que se la pasen rifando ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¶¶ ¡Oh, oh, oh! ¶¶ Música Me dijeron que te vieron con él Y mi llanto no lo pude contener Siempre te sentí tan mía que no lo pude creer Cuando de repente pasaste del brazo de él Y yo donde quedé Que fue de nuestros sueños No puedo entender por qué me cambiaste por otro amor Si yo te quería por encima de todo Si tú eras mi vida, mi gran alegría, mi mayor tesoro Si yo te quería por encima de todo Si con tus caricias logré fantasías en mi corazón ¿Por qué te fuiste sin razón de mí? Música Y de veras Que si me partiste el corazón ¡Arre machos! Música Don Nevarito El lunes muy temprano Llegó a alcanzar una demanda al levantar Y después de turno le dijo muy un pano Dígame usted que lo podemos ayudar En aquel lugar En aquel lugar al cubro me incomodaba Y al declararlo se podía recibir El juez de nuevo le insistió para que hablara Y el pobre viejo solo empezó a decir Ya le dieron pasos conas ¡Hábrate! 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 El juez de turno Sin tener no lograba Lo que aquel hombre con esto quería decir Al secretario le pidió que le ayudara Y el secretario solo empezó a decir Este hombre dijo Que si estás embarazada Dile que aprendan al que de ella se burló Al ser el viejo en las cosas se aclaraba Estas palabras de nuevo repitió Ya le dieron pasos conas ¡Hábrate! 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 Al comprender el pueblo que había pasado Indignado a la guardia le ordenó Traigan a ti, a chica mancillado Y la presión a cabo se llevó Cuando el juez subo frente a él al acusado ¡Vaya por presa que el pobre se llevó! Ya le dieron pasos conas ¡Hábrate! Ya le dieron pasos conas ¡Hábrate! 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 Música Solo estoy Y me siento triste Por la pena que me diste Al dejarme sin tu amor Ya te vas Pero no has pensado Que los besos que te he dado Nunca, nunca olvidarás Tú sabías que para mí Eras lo que yo soñaba Tú sabías que te amaba Y me hiciste padecer Si pudiera yo olvidar Dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible Sin tu amor voy a morir Música Solo me he quedado Al saber que me has dejado Para siempre sin tu amor Música Pero de una cosa estoy seguro Que lo nuestro en el futuro Sé que nunca olvidarás Y llorarás amargamente Al saber que para siempre Nuestro amor se terminó Tú sabías que para mí Eras lo que yo soñaba Tú sabías que te adoraba Y me hiciste padecer Si pudiera yo olvidar Dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible Sin tu amor voy a morir Música Música No te dejaré No te dejaré No sigas llorando Dejaré llorar Dejaré llorar No estés suspirando Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.